Pues buenas tardes a todos, soy Traxuns, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a tratar de sacar lo más rápido que podamos el logro viniendo de la nada. Consiste en empezar como conde y llegar a ser emperador, es decir, pasar del rango más bajo que existe en el juego al rango más alto. Y hay una forma de sacarlo rapidito, haciéndonos con el imperio de Seljuk. Y hay una forma pues brillante, no sé quién la descubrió exactamente, pero el tema es que el heredero de los Seljuk, que es un imperio, empieza siendo un conde. Así que simplemente tendríamos que esperar a que muere el padre. Vamos a poner el Iron Man y vamos a ver qué tal se da, lo he activado así. Vale, pues vamos allá, lo he estado probando un poco, pero no he llegado a jugar mucho, así que simplemente vamos a jugar con calma la partida y a ver si desbloqueamos el logro. Estaría bastante bien. Vamos a casarnos con una genio, si es posible. Genio, ahí está. No, no hay ninguna genio. Inteligente. Hay una inteligente. Pues venga, ha sido seleccionada. Y lo que os digo, en principio, tan pronto palmas a nuestro padre, nosotros somos el heredero y desbloquearíamos el logro automáticamente. Muy buenas, Leviatón. Luego le damos cañita al WoW. Me gustaría ponerme en foco de intriga, pero dice que vamos a ser muy malos, es que vamos a mantenernos con la administración. Aunque desde luego no es lo ideal, quizá debería reiniciar la partida. Hasta tener un personaje con más intriga. ¿Sabes cómo convertirse a la cultura romana? No tengo ni idea. Sé convertirme a la religión. Sé que puedes hacerlo con las religiones muertas. Corto vibrante, bueno. Sé que está por ahí el helenismo y por ahí. ¿Veis? Aquí está el helenismo. Pero hasta donde yo sé, cultura romana. Es que no sé ni si la llegas a crear realmente en algún momento. Lo único que me preocupa es que nos pueden atacar. Vamos a... El control está bien. Vamos a cambiar la cultura y la religión de este condado. Que de hecho es que estamos mal de cultura, mal de religión y mal de opinión popular. Esto es increíble, macho. Bastante, bastante mala suerte. En fin, vamos a... Y nada, lo que digo en principio. Tan pronto palme nuestro... Nuestro padre. Estamos Gucci. Buenas, Obi-Wan. Tiempo que no veo directos. Tengo menos tiempo. ¿Qué tal tracks? Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos pasado una época de enfermedades y tal, pero... Ya estoy mucho mejor. ¿Qué es esto? Ah, puedo decidir mi sexualidad. Qué guapo, ¿no? Chica, chico, bisexual o asexual. Nunca he sido bisexual. Ah, ya somos mayores de edad. De lujo. Y he perdido pensativo. Oh, somos la leche, ¿no? Toque de midas. Somos la caña en la administración. Madre de Dios. Es la pena que me toque un personaje tanto hecho en la administración. Está feo porque querría tirar por intriga. De hecho, lo vamos a hacer igualmente. Vamos a tirar por intriga porque queremos acelerar la muerte de nuestro padre. Veinte por ciento y treinta y cinco. A ver hasta qué punto podemos asesinarlo. No tiene buena pinta, ¿no? Supongo que tendremos que esperar a que muera sin más. Nada, vamos a esperar a que muera y ya está. Tiraremos por el camino de... Tiraremos por el camino de economía y ya está. ¿Cómo ves que en España colocaron nuevas medidas de restricción por la pandemia según los requisitos de cada comunidad? Me parece bien que cada comunidad pueda decidir un poco, supongo. Quiero decir, como no sé realmente qué es lo correcto y creo que no lo sabe nadie, qué es lo que hay que hacer. En plan, óptimamente. Pues tampoco le dedico mucho pensamiento, ¿no? Sé que la cultura romana está en el juego. En la wiki aparece. Encima la religión helénica es muy cara para convertirse. Son como 130k de pidad. Yo no sé cómo demonios nos podemos convertir a esa religión. Y la cultura, sinceramente, ni idea. De forma del imperio romano y no te da la opción de convertirte a la cultura romana. Así que ni idea. Tampoco creo que signifique nada. No creo que tengan nada en... No tienen nada en especial, ¿no? La cultura romana. A ver, si está en la wiki está bien, pero... Ni idea de qué puede acabar... De qué puede acabar... De cómo llegar a conseguirla, básicamente, ¿no? Mis señores, mi hermanastro. Este hombre tiene 39 años. Vale. Me alegro que estás mejor. Muchas gracias, Obi-Wan. ¿Y tú qué tal estás? Por cierto, eso también es interesante. Espero que te vaya bien, tío. Voy a hacer aquí las granjas y campos cuando podamos. Es un condado bastante malo este. Es un condado bastante, bastante, bastante malo, tío. Bueno, vamos a ver si los convertimos y tal. De hecho, es ir por poner velocidad 5. Y aquí no nos podemos cambiar hasta el 73. Bueno, no es demasiado tiempo. Oh, anzuelo fuerte. Bien. Este le podríamos dar algún tipo de título. Y buenas, ManuSR95. No sé si te he saludado, perdona. Pero buenas, en cualquier caso. Espero que estéis bien también. Mi tío, Atavej, ha creado la rama cadete. Y mi esposa está embarazada. Perfecto. Así lo hacen con el rasgo de... Con el rasgo inteligente. Estaría muy bien. Vamos a subir la velocidad de momento. Hasta que terminemos de convertir esto no hay mucho que hacer. Estilo de vida intrigante. Conjura de anzuelo. Igualmente lo que queremos es meter... Lo que queremos es meter... Songul. Una hija. No es igual. O sea, me gustaría intentar asesinarle. Pero claro. En el 78. Igual en el 78 se apunta más gente. Vale, lo que no podemos hacer desde luego es morir. Siala es médico. Espero que nos pueda curar. Bueno. A ver, malo será que se nos muere el personaje, ¿no? Bueno, tendríamos que reiniciar la partida. Tampoco sería lo peor. Vale, perfecto. Hemos perdido enfermo. Bien. Y ahí está mi hijo y el herdero. Vamos a llamarlo... Como yo mismamente. Buenas, Slim Shady. ¿En qué consiste esta partida? Tenemos que pasar de ser conde a ser emperadores. ¿Vale? Y es muy sencillo. Simplemente tiene que morir nuestro padre. Que es emperador. Y en cuanto muera, pues heredaremos el imperio. De Seljuk. Y... Ya hemos sacado el logro. Buenas, Edscon. Iremos a por otro. De momento estoy intentando hacer fuerte este condado. Para empezar a hacer alguna cosilla. Porque me ha bajado tanto la opinión popular. Algún evento malo. Buenas, Edscon. Easy. Sí, sí. La verdad es que es easy. En principio lo estoy grabando para enseñarlo en YouTube. Vale. Vamos a poner aquí... Fuerte conjura el asesinato. Y vamos a meternos en administración... Riqueza, supongo, ¿no? Riqueza y tirar por administrador, quizá. Son horribles los turcos y lo de las estepas. Totalmente. O sea... Esta zona con tanta montaña, tan pocos suministros y tal. ¿Aquí qué suministros hay? 3.700. Bueno, que lo podríamos subir, ¿no? Pero suelen ser muy malos. Vamos a hacer aquí algún edificio mientras tanto. Pues porque son horribles. Pues porque se tarda mucho en moverse entre provincia y provincia. Hay muy pocos suministros. Son provincias en las que los edificios no son muy allá. Igual se me revelan los campesinos, ¿eh? Vale, han cambiado la cultura y la religión, ¿no? Sí, ahora ganamos un poco más de dinero. Esperaba ganar algo más, la verdad. Facción campesina. ¿Se me van a levantar, eh, los campesinos? Sí, se me levantan los campesinos y solo tengo una provincia. ¿Qué sucede, tío? Vamos a esperar al 78 para intentar asesinarle otra vez. A ver qué pasa. Muy buenas y confinadas tardes. Muy buenas, Soldi. ¿Qué tal estáis, chicos? Este logro no deberíamos tardar mucho en sacarlo. Ya digo en cuanto palme. Coste de construcción. Hombre, podemos hacer este, ¿no? Ganar más pasta. Yo lo veo bien. Esto se hace en breve. Ocho meses. En el 78 vamos a intentar asesinarle otra vez. Estamos en el 75. Vale, joder. Cómo se nota cuando vas ganando más dinero en este juego, eh. Es brutal. Vale, el siguiente edificio debería ser Agricultura del Desierto o Tierras Pastorales. Supongo que Tierras Pastorales es inmediatamente mejor. Aunque Agricultura del Desierto es como un edificio único, ¿no? Que eso está guapo. Impuesto de posesión. Dureza de caballería ligera. Está guapo este edificio. Y Tierras Pastorales. Uf, es bastante mejor. Es mucho mejor Tierras Pastorales. Creo que no hay elección, chicos. Vamos a hacer este. Sí, efectivamente se me van a levantar los campesinos. Creo que les podemos ganar, pero... Pero no las tengo todas conmigo. Me la tiene 47 años. Tiene que morir este hombre. ¿Qué país eres? Somos un condado dentro del Imperio Seljuk. Vale, la idea es que nuestro padre es el emperador y en cuanto muera vamos a pasar del tirón de ser conde ese emperador, chicos. Y eso es un logro. Entonces... A ver si lo conseguimos. O sea, para ello no tiene que pasar nada error. Malo sería. Efectivamente ahí están los campesinos. Tío, qué locura esto, ¿no? O sea, si se me levantan los campesinos y solo tengo un condado no puedo levantar a las tropas. Qué fuerte, ¿no? ¿Puedo sacar mercenarios de algún modo? No tengo perras, ¿no? Tío, qué locura, ¿no? Esto. Tiene que hacer algún aliado. A ver, poder de alianza. Voy a quitar que sean inteligentes. Este hombre, ¿no? Por ejemplo. Vale, yo ahora voy a llamarle a la guerra. Espero que nos pueda salvar. Me llama él a la guerra. Oye. De algún vecino, tío. En plan, este hombre. Entre... Que tiene... Un hijo, ¿no? Sobrino. ¿Yo no tenía una hija? Le he debido comprometer ya, claro. ¿Has jugado con algún personaje de África? Lo probé un poco, pero no he jugado mucho todavía en África. Este mismo, a ver. Armalo será que perdamos la partida por esto, ¿no? Llamar a la guerra. Revuelta campesina. Revuelta campesina es el CK. ¿Qué es eso? Ya, ¿eh? O sea... De algún modo esperaba que se me revelasen, pero... Tampoco me lo imaginaba. ¿Qué fuese a ser tan pronto? Y no puedo poner que se me levanten las tropas en algún otro sitio. ¿Aquí? Ah, mira. Joder, soy mongolo. No, pero se levantan solo 27 hombres. ¿What? Uf. Pues como salgo de esta yo, tío. Si pierdo, ¿qué pasa? Trash, ¿cuál es el objetivo de hoy? Es pasar de ser conde emperador con esta partida. Claro, si me vinieran a ayudar... Esto es 100, 900. Y este... 100. Joder. Slimshady, muchísimas, muchísimas gracias por ese Prime. Ah, no, perdón. Por esa suscripción. Perdón, perdón, perdón. Muchas gracias, Slimshady. ¿Entras a participar en el sorteo de un DLC de 20 euros? O de algo por valor de 20 euros. Muchas, muchas gracias por tu apoyo, tío. Mira, aquí tenemos una sobrina. ¿Entre ella y mi hijo? Ahí está. No aceptan. Ponte liderando a las tropas que no te capturen. Cierto. Bien pensado. Ahí está. Bien pensado, bien pensado. Tiene ahí tú un aliado que me apoye, tío. No es tanto pedir, ¿no? Sistan. Horasan. Claro, es que esta sería la clave. Pero es que no... No. No quiere, tío. Tengo demasiadas alianzas. A ver, que igual si ganan los tíos estos no pasa nada, ¿no? Pero... O sea, ¿qué pasa realmente? Nada, perdemos el nivel de control, ¿no? Realmente no pasa nada, tío. Pero me da un poco de rabia perderlo. Trax, ¿crees que el primer DLC del CK3 meterá algo para crear marcas fronterizas, opciones para poner nobles autónomas para que si hay guerras se defiendan? Espero que le puedas dar órdenes a la IA, tío. Que le puedas dar información. Eso sería la leche, porque actualmente apenas hay formas de interactuar con la IA. Y eso me parece bastante mierda. Si me la juego a atacar, tío. Vamos a esperar si viene algún aliado, ¿no? Si quieres jugar África, prueba con los kusitas del sur de Egipto por nubia y armate una especie de reyes faraones. Me gustaría sacar el logro este que hay en África. Pero no sé hasta qué punto es posible. Negociar alianza, ¿no quiere nuestro padre? Que repugnante. A ver, que no va a pasar nada si perdemos, ¿no? Pero da un poco de rabia. Mira, nivel de fortaleza extra. Molaría que ahora no pudieran asediarlo. Gracias a haber sacado ese... Eso. Pero sí que molaría hacer cositas en África. Alguna partidilla. Es que técnicamente, ¿cuántas tropas tendría yo? Tío, qué putada esto. Tenía que haberlas levantado antes, quizá. No voy a atacar, que es un suicidio. Nada, voy a tener que perder esta guerra, ¿eh? Vaya F. En principio no debería afectar al desenlace de la partida, pero... Espero ir a rendirme. Y autonomía incrementada. A ver esto. Hay que subir el control. Bueno. Podría ser peor. Qué sé yo. En principio lo que digo. Como... Con que se nos muere el padre. Ya estamos bien. Tiene 49 tacos ya. Le está dando al hachís. Está bastante fastidiado. Malo será, ¿eh? Vale, nos piden ayuda. No vamos a hacer ni caso. No tenemos tropas. No queremos saber nada. Lo malo es la cantidad de pasta que estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno. Igual hacemos algún edificio más en cuanto podamos. Las tierras pastorales sería clave, ¿eh? Venga, por favor. Es que está en 11. ¿Cuánto va a tardar en subirse? 17 años. La madre. 17 tacos. Joder. Muy pocos cónyuges. Mi hijo, por cierto, ha nacido con algún rasgo. A ver, que nos da igual, ¿no? Pero sería bueno saberlo. Índice de refuerzo elevas 100%. Me gusta. ¿En este juego se puede formar Prusia? Sería una campaña muy guapa en sí. Sí, yo... O sea, Prusia existe 100%. Porque yo he visto a Prusia... He visto a Prusia existiendo. Así que Prusia 100% existe. Mira, mi vasallo está haciendo un edificio. Dinero gratis. Bueno, vamos a hacer las tierras pastorales. Y estos ya los iremos mejorando cuando podamos. El constructor te toma el pelo. Ojo, un jefe de espías de 31. ¿Qué demonios? Tío, ¿no hay nadie que sea decente? No, no hay nadie que sea decente. Me encanta. Ahí me han llamado a la guerra, ¿verdad? Bueno, hemos pasado de él. Esto se hace en... Ocho meses. Puedo volver a intentar... Puedo intentar volver a matar a mi padre. 5%, tíos. Casi mejor no intentarlo. ¿Intentarás formar el Imperio Mongol? Eso ya es mucho. Esta partida simplemente... O sea, esta partida en concreto va a acabar en el momento en el que se muere a nuestro padre. Después vamos a empezar otra. O sea, que en esta no vamos a intentar formar el Imperio Mongol ni nada. Eso ya lo haremos en... En el futuro. 142 hacer esto. Tío, es que no tengo dinero. Si tu aliado está en guerra no vendrá a ayudarte. En principio no tenemos que hacer ya ninguna guerra. Oh, me han metido en el consejo. De administrador será, ¿no? Claro, es que somos la caña, tío. Es que nos ha salido un pedazo de personaje en administración, ¿eh? O sea, normalmente no tengo tanta suerte yo ni de coña con estas cosas. Una partida para hacer el logro de forma del Imperio Ruso estaría bien. Ya la hice. La del Imperio Ruso. No hace mucho, ¿no? Bueno, en verdad sí que hace bastante. Fue la primera partida que hice cuando salió la versión 1.1. Ya todo esto va a ser nuestro de golpe, ¿sabes? Me hace mucha gracia. Que vamos a pasar de este condado de mierda a tener todo el Imperio de Seljuk en un momento. Tan pronto muere nuestro padre. Que no debería tardar demasiado. Vamos a ir mejorando esto. Y ahí está. Ya está. Ahí está el logro, chicos, viniendo de la nada. Ya somos el emperador. Me encanta, tío. Me encanta. Pues nada, GG, ¿no? Ahí está. Pues muy bien. Hasta aquí este vídeo de cómo sacar el logro viniendo de la nada. Por si alguien tiene curiosidad cómo sacarlo fácil, sencillo y para toda la familia. Y nada. Ya procederemos al siguiente. Gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao.